Sin querer aparece un deporte nuevo, o lo conocí a través de mi hijo, que participaba en la Semana de la Juventud de Punta de Valdés. Y bueno, ahí nos encontramos con otra cosa que no era vuelvo, que es la Lincón. Uno con 50, 51 años, contra gente de 70, decía que todo relativamente es fácil, y nos pegaban un paseo imponente, y después el mismo UD, con Cristina de la Cabeza, después apareció el Liza, Amado, yo qué sé. Hemos pasado y vivimos momentos lindos, y después hemos logrado en el miocón un equipo de deportivo y de verdadero amigo, donde se han involucrado los hijos, los nietos, los tíos, los abuelos. En lo personal, a esta altura de la vida me interesa, si bien competir, porque toda la vida ha sido competitivo, y todo es un tema también social, que nos hace muy bien, una caricia al alma, al corazón, es poder compartir con gente mucho mayor que nosotros, y poder tener la posibilidad de intercambiar, de jugar, de distintas vivencias. Para mí, el miocón tiene un lugar muy importante. Nosotros tenemos que seguir pulsando el teleporte, tenemos que hacer transmisores, no solamente de la necesidad, sino prácticamente donde podamos ir, que se desarrolle, y podamos tener la oportunidad de mostrar el link que el miocón deudé en todo el país, de la forma que se trabaja, de la forma que se organiza. Considero que el miocón vino en un momento justo de la vida del papá, ya que tal vez por lesiones, o por el momento que atravesaba su vida, no podía hacer deporte de alto impacto, y bueno, el miocón se lo permitió, permitió que se siga cuidando su salud, que es muy beneficioso, a su vez genera sentido de pertenencia, amistades, un lindo grupo que se ha formado, entonces está bueno el miocón, no solo como deporte, sino todo lo que genera alrededor de ello, así que te amo papá, y arriba el miocón. Fui de la primera que empecé en el 2014, empecé en mar 60, y ahora estoy en mar 70. Estuve muchos años alejada de esta realidad, después empecé de vuelta cuando casi me jubilé, a los 60 años, empecé gimnasia con nuestra profesora Cristina, y después el miocón, que fue otra aventura. El miocón me ha mejorado mucho, 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 y un proceso de cambios míos que he hecho, de vida, de todo. Se reunió con su amiga, con mi ser cliente, que yo la hago, y las quiero, que es muy chévere, es muy saludable, jugar a los limones, y hacer, mucho, mucho, mucho. Me encanta el deporte, me fascina, me hace un bien, increíble, que yo llevo mi casa, y es como si, tirara todo el cansancio del día para atrás. Y conocí a un hombre, estoy creciendo mucho mejor, que antes, que hacían, no teníamos lo que hacer, y yo tenía ese ejercicio. Estamos muy contentos de que estés retocando la actividad del miocón, vemos como estás muy entusiasmada, y te gustas algo. Me da un buen día que cada vez que llevo a casa, que te cuentes como te fue las prácticas, y que te re divertiste, y que la pasaste muy bien, y que te queremos mucho, y, vente. Te quiero más, gracias. Yo pensaba que eso era un golazo, fuera de eso, que se agarra la pelota, eso que se agarraba con la mano. Viene el primer día, medio como por compromiso, empecé, y de ese día no he dejado más. En sí, yo estaba buscando algún deporte también, que, para hacer algo, porque yo siempre jugué el gol, pero el gol para mí ya a esta altura, era difícil jugar, no había cuatro veteranos, y con lo que dice, te matan la pelotaza. Y aparte, el deporte en sí, el viernes ha saltado en la edad nuestra, y la verdad, cambió la vida. La verdad, fue un antes y un después. Contesta, de que el Inter jugando al Newcom, ya que él toda su vida jugó al voleibol, y fue un deporte que le encantaba, entonces ahora como que, encontró seguir por el mismo camino. Cuando vamos a su casa, siempre nos divertimos jugando al Newcom. Me encanta ir a verlo, a los partidos. Yo lo acompaño a todos los campeonatos, no voy a las prácticas, pero lo acompaño al campeonato, a él le gusta mucho, está muy contento con el grupo que tiene. Bueno, y como familia, queremos que sepa, que siempre lo vamos a apoyar, en todas sus decisiones, y que lo vamos a desactivar, para que siga con este deporte, que tanto le gusta. Es un deporte, muy bonito, muy divertido, y cambió la vida. Le cambió la vida. Tengo 67 años, y ya con esta edad, no sé, nunca voy a pisar una cancha, ni nada. Estoy subjubilada, y vivo sola. Y a mí me cambió la vida. A ella le cambió, le puedo asegurar, el 100% de su vida. Este deporte, lo ama, pone cualquier excusa. A ella no le duele nada, para ir al no-con. Cuando ves el día del no-con, está perfecta. Así, hay un temporal, frío, 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 que ya se va para el no-con. Pero me encanta, me encanta, me encanta estar feliz. Dios todas las veces que puedo ir acompañando, la acompaño, su campeonato, cuando hay amistoso, cuando le faltan jugadores que me invitan, y me encanta, adoro feliz a todos. Ahora que están retomando, tiene una alegría, a veces anda todo, en especial a mi mamá, que la adoro, y que siga este deporte, porque para mí, no ha cambiado. Me encanta ver a mi abuela feliz, obviamente mi jugadora favorita, y me encanta verla jugar, eso para todo, y yo ya empecé a llamar a mi abuela, y la quiero mucho. Somos matrimonio, y bueno, ahora que estamos disfrutando del yu-con, cuando empecé cuando me dijeran, de jugar al yu-con, bueno, me explicaba que si hay alguna pelota agarrada, yo decía, no es eso, no es eso, no es más rato. Y después que me empecé a platicar, y cuando tuvimos la suerte de ir a Argentina, y un buen equipo bueno, ahí nos dimos cuenta, de lo que hay que moverse, para poder avanzar. Un tema cambió, por todo, no solamente por el tema del deporte, sí, porque también uno siente esa adrenalina, de igual que de volver otra vez a practicar un deporte, y volver a entrar a la cancha y sentir esa adrenalina, es algo muy lindo. Lo otro que hemos logrado hacer, es la cantidad de gente, la cantidad de amigos nuevos, que hay gente de nuestra misma generación, que no nos conocían, y hemos formado un grupo maravilloso, con una segunda familia. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta, porque lo hago en pareja, con mi esposo, y lo hago cultivando amigos, lo que más me gusta, porque es muy bueno, para la edad nuestra, yo me acuerdo de mis padres, que a los 60 años, estaban sentados, y no hacían ningún deporte, y hoy en día, con 60 o 70, si ahora preparamos los dos, ahora, parece que estuviéramos en el vestuario, los dos como antes, pero esperamos para llegar, a llegar a la hora de jugar, y la verdad que eso, eso, y la verdad que estamos felices. Claro, te cambia la vida, te mejora, la forma de vivir, teníamos otras expectativas, y te da gusto, que el deporte te lo daba, y te pone, no es algo, que vos tengas que gastar dinero, para estar feliz, para disfrutar, sino que de repente, haciendo algo que a vos te gusta, me vaya a pasar recontra bien, como hija, me pone inmensamente feliz, que practiquen un deporte como un yocón, además es muy lindo, verlos sentirse competitivos, productivos, y bueno, un deporte donde haya competencia, donde exista la disciplina, en donde exista el equipo, el trabajo en equipo, obviamente le devuelve esa vitalidad, el equipo, me pone feliz, que Martina, como nieta, vea a sus abuelos, todavía tan activos, y tan entusiasmados, en realizar un deporte, ha tenido un año muy difícil, y bueno, ellos como abuelo, obviamente, lo han pasado muy de cerca, y creo que el niocón, ha sido, un refugio, sumamente importante, me encanta verlos, practicar un deporte juntos, un beso enorme, y gracias por cada una, por dar su graquita de harina, para que esto sea posible, lo santo con todo mi corazón, papel mal.